Estas pillado con las chicas del CAR A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo pa' acá Y vengo, y vengo yo sospechando de que usted me está engañando Con la muchacha morena de la esquina, de la esquina Y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos quedan los mismos que a ti te han tirado al agua Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar Y ahora te ves descubierto y se te olvidó nadar Ta pillado, 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 pillado Allí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor, ahí en el estadio, en el malecón Porque yo te vi en el ascensor y dentro del carro Le diste un clave, yo estaba escondida papá y te pude ver Y dentro del carro le diste un clave, yo estaba escondida papá y te pude ver ¡Samina, mina! ¡Ey, negro! ¡No puede dormir! ¡Samina, mina! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mina! ¡Samina, legua! ¡Hanawa! ¡Ah, ah, ah! ¡Samina, mina! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Samina, mina! ¡Samina, legua! ¡Hanawa! ¡Ah, ah, ah! ¡Chango! ¡Eh, eh! ¡Samina, mina! ¡Samina, legua! ¡Hanawa! ¡Ah, ah! Xamina, mira, eh, eh, huaca, huaca, eh, eh Xamina, mira, Xamina, eh, hua, managua, ah, ah Oye, el negrito no contó a lo que sucede El negro no puede, el negro no puede Está pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen fin y con vitaminas El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación y lo que le pasa Todo el mundo duerme y él los quiere despertar Dale, al negro, nadirita, para que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale, al negro, nadirita, para que se tranquilice Y así pueda dormir Las chicas Feliz Por no llevar mi libre mami yo perdí mi libertad Me casaron con el hombre más celoso de la ciudad ¡Celoso! 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 Él no quiere que vaya a misa, él no quiere que venga el padre Me ha prohibido ver al compadre Y que hablo con nadie ¡Celoso! 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 Él no quiere que use mini ni en la playa que use bikini Las novelas no las puedo ver ni oír canciones de montaner ¡Celoso! 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 Cuántas cosas lindas, él me dijo, yo las creí Y me había favorecido, si no se conmolí Y caí en su mundo y allí me sentí feliz Pero un día me llamó a la escoteca Y celoso que me puse de dieta ¡Está pasado! Con la misma fuerza se le respondí ¡Sí, señor! Salí corriendo y por ahí me fui ¡Cómo no! Aquí Juana La cubana Y baile Como Juan La cubana Háganle una rueda A Juana ¡A Juana! ¡Uh! Háganle una rueda, Juana Porque ella empezó a bailar Esa manera, Juana Tus dos se nos va a ayudar Baila, seré, poquita, por esa obesidad Y ahora yo me muevo porque soy candela pura Porque bailando yo soy reina donde quiera Con esa gracia con quien muevo las caderas Sal ¡Voy! ¡Sí! Baila como buena la cubana El ritmo que se siente sabroso como un jugo de manzana Baila como buena la cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como buena la cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que yo Baila como buena la cubana Si ves como yo bailo te quedas en las seis de la mañana Baila como buena la cubana Baila como buena la cubana Bailalo Así Hago con la buena cubana Porque yo empecé a bailar Esa manera cubana Esa será es fácil Y baila este ritmo que es la pura sabrosura Mi croncho me muevo porque soy candela pura Por aquí bailando yo soy reina donde quiera Con esa gracia con quien muevo las caderas Y vamos a la rumba Baila como buena la cubana Me llevo con las chicas del can Corazón amaneció prendido en fuego Juego 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 Fue un boyñito que esté acDA que a mí Y que me dejó así Que llamen a los bomberos Para este fuego apagar Que si no viene el lintero Cenizas van a encontrar Mi corazón amaneció prendido fuego, fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de mí y que me dejó así Dame, dame fuego, yo quiero más fuego Dame, dame fuego, yo quiero más fuego Fuego, 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 fuego Ay, 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 ay Fuego, 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 fuego Everybody hot, everybody hot, everybody hot, everybody hot Caliente, 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 caliente Fuego, fuego Arriba señores Si supieras la falta que me haces No dejarías que me bates el dolor Vendrías conmigo aunque pase lo que pase Escribirías lindas tres veces de amor Tú has construido lo más grande de mi vida Lo más difícil y lo más elemental Has levantado como un roble mi alegría Mi estado físico y mi vida espiritual En pocas palabras, he me levantado, solo Me desveló por la noche imaginando Que te amo fuerte, que me llenas la existencia Ya me declaro en estado de emergencia Ven a mi lado que lo estoy necesitando Si supieras que baño la almohada De sudores y lágrimas amargas Fiebre de ti, yo tengo fiebre Mi cuerpo tiene fiebre Fiebre de ti Ah, 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 ah Soñé que estaba contigo Y tú jugabas conmigo Haciéndome pasquillita Hay corrupupu aquí en el oído Pa' que no fuera mi cariño Pa' que no fuera mi cariño Te ves acá, te ves acá Te ves acá, te ves acá Te ves acá, te ves ahí Ahí Las chicas de la Me levanto de la cama tarde Qué alegría otro día nace Es insolente el sol Se mete en cada rincón Hoy no sonó el reloj Gracias por ese favor Peino mi cabello Aunque no lo crea Debo en el espejo Que no soy tan fea Voy a la cocina Y abro la heladera Se acabó la leche Tomo lo que sea Abro la ventana Y dejo que me toque el sol Qué alegría Qué alegría Otro día viva Y en la radio Una voz me canta Y yo despierto a él Muy buenos días, amor Despierta, dérmelo Que soy fiel con el sol Tengo un cigarrillo Aunque yo no deba Del megrita Deja Yo le invito Prueba Es como un chiquillo Sé cuál es su idea Ya no me resisto Que haga lo que quiera Y después de todo Todo lo que quieres Las pequeñas cosas De todos los días Son las grandes cosas Que tengo en la vida Unos brazos vivios Y una noche fría Una luna llena Qué rica comida Un beso en el cine Y otro donde nos da el sol Las chicas Del coche ¿Qué hace? Que me ofreces una noche Y que me lleves A pasear en tu coche Que vayamos un rato Al cine o al teatro Dime qué hace Si solo como amigos Andamos de brazos ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quiera abrazarme Y el pelo acariciarme Dime qué hace Si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Yo no soy una loba No, yo no voy a comerme Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarle No debes preocuparte Yo no soy una loba No, yo no voy a comérmelo Yo no voy a desfilar sus carnes Y a mandarte los huesos Yo no soy una loba No, yo no voy a robártelo Mira, yo no voy a devorarle No debes preocuparte Ay, sal, voy No, yo no voy a Ahamu Y a mandarte los huesos ¿Qué hace que me compre un vestido y que vaya toda la noche conmigo? Que quiera abrazarme y el pelo acariciarme ¿Qué hace? Se lo estuvo marido de tu amiga confiable Yo soy una loba, no, yo no voy a comer Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huesos Yo soy una loba, no, yo no voy a comer Mira, yo no voy a depurarle, no debes preocuparte A ti te estoy vigilando desde hace un tiempo para acá Y vengo, y vengo yo sospechando De que usted me está engañando ¿Cómo? De la esquina, de la esquina y a mí nadie me lo ha dicho Tus ojos han sido los mismos que a ti te han mirado el agua Y ahora te ves descubierto y se te olvido nadar Y ahora te ves descubierto y se te olvido nadar Tapia, 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 tapia Pillao, 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 allí en el estadio, en el malecón, porque yo te vi, en el ascensor, allí en el estadio, en el malecón, porque yo te vi, en el ascensor, y dentro del carro, le diste a un clave, y todo escondida, papá, te pude ver. Me levanto de la cama, pardé, qué alegría, otro día nacer, y sin ser del sol, se me cae cada rincón, hoy me sale un reloj, gracias por ese favor, peino mi cabello, aunque no lo crea, muevo en el espejo, que no se cantea, voy a la cocina, y abro la heladera, venta, baño y leche, tomo lo que sea, y abro en la ventana, y dejo que me toque el sol. Las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. Como esta noche, las cosas, las cosas, las cosas que nos hacen vivir. ¡Gracias. ¡Oh, mina, mina! ¡Sumina, mina! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! ¡Sumina, mina! ¡Sangale, waa! ¡Ana, waa! ¡Sangale, waa! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh! Oye, negrito, no canto lo que sucede ¡El negro no puede! ¡El negro no puede! Ya estás pensando en dejar a las mujeres El negro no puede, no puede dormir Sus males no tienen fin ni con vitamina El negro no puede ni de noche ni de día No entiende la situación ni lo que le pasa Todo el mundo duerme y él no quiere despertar Dale al negro una filita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir feliz Dale al negro una filita Pa' que se tranquilice Y así pueda dormir Mi corazón amanece a prendido el fuego Fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de mí Y que me dejó así Que llamen a los bomberos Abre este fuego apagada Que si nadie me vio Cenices para encontrar Ay, el humo A su salud Corazón amanece a prendido el fuego ¿Cómo dice? Fuego, fuego Fue un morenito que pasó cerca de mí Música Dime, dame fuego Dame, dame fuego Dame, dame fuego Dime, dame fuego Dame, dame fuego Yo quiero más fuego Yo quiero más fuego Fuego, fuego Caliente, caliente Caliente, caliente, caliente Fire, 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 fire Fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego ¡Aquí! ¡Juanay! ¡La cruz! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Muy duro! ¡Añadle una rueda! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Muy duro! Baila en una rueda, no hay, porque yo empezó a bailar Esa maurena cubana que van a ser hasta sudar Baila y terro, poquita pura, esa brochura Mi sufro no me por porque se cambia la furia Porque bailando chuzmorina donde quiera Con esta gracia, que me muevo las caseras ¡Oh! Me gusta amor Baila Ahí Quema Baila como buena la cubana El producto se hace muy sabroso como un jugo de manzana Baila como buena la cubana A tu superiñita, a tu superiñita, pero ahorita Baila como buena la cubana Para ti quiero el ritmo, te tienes que me averiguar quecho Baila como buena la cubana 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 ¡Sí, señor! Sácalo una ruida buena Porque ya empezó a bailar A someone en la cubana A pasar a esta ciudad ¡Vámonos! ¡Adiós Venezuela! ¡Me espero mucho! ¡Vámonos! 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 OM Record La disco tienda con la mejor variedad en música Atendida por Oscar Mayado ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Vámonos! Un aplauso para el amigo ¡No! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Espera la hayan pasado bien! ¡Gracias!